Oh, hola suscriptor Aquí te tengo unas Skittles Porque es Halloween Espero que las disfrutes mucho Aquí está suscriptor Y le voy a decir Tu truco trato En 3, 2, 1 Truco trato Ah, gracias Ya puedes agarrar Las Skittles Ahí están Nyam 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 Oh, gracias calabaza No, más bien gracias a ti Por esta razón estamos en los 46 Suscriptores Y muchas gracias suscriptor Oh, de nada Espero que tengas Espero que hayas tenido un buen Halloween Que tengas un buen Halloween Nos vemos mañana con un nuevo episodio De del Amazing Paper Circus Bye